Ya la vamos a recibir a ella, que viene con buena energía, propuestas, porque también dedicarnos un poquito para vestirnos, vernos lindas, también es parte de la vida. Bienvenida a Guille Balbuena. Hola. Hola, Ceci, Andreita. ¿Me estoy escuchando? ¿Me prendí el micrófono? ¿Sí? Genial, gracias. Por las dudas pregunto, lo chequeo con la gente. Muy bien. Elegante hoy que estás, Guillermina, por favor. Ay, sí, hoy atendí una novia en casa de Guillermina, así que me encanta. Me encanta cómo vienen, con esa energía, con ese amor, con esa esperanza. Ilusión, qué lindo. En formar una familia, en todo lo que conlleva pensar en un día tan especial. Lógico. Así que, bueno, estoy atendiendo a Jimena, un placer atenderla y me encanta que vengan y que hagan cita y yo poder ayudarlas, porque, bueno, sé que es un día muy especial y se tienen que sentir ellas mismas y estar con lo que les guste ese día para brillar como nunca. Así que, bueno, hoy, en realidad, mi propuesta tiene que ver con el pre-sale de la marca Bendito Pie. Ah, qué bueno. Arrancó, ya que en estos días empezó el invierno, el 21, bueno, aprovechemos para comprarnos ahora estos productos seleccionados por Bendito Pie, que los tenemos en casa de Guillermina con súper descuento. Así que me inspiré un poco en eso para contarles de estas prendas que pueden ir incorporando a su vestidor placar con muy buenos precios y para usarlas todo el año porque son básicos. En la primera opción, les cuento a la gente de la radio, que una de las prendas que está en descuento es una remera de algodón rayada, manga tres cuartos, rayada negro y blanco. Y lo que la caracteriza de esta prenda, que es divina de Bendito, es la calidad del algodón. Que es superior, es, te cansás de lavarla. Eso es fundamental, para que no se estire. Sí, y siempre están pensando en ese detalle la marca y tiene un bordadito en color rojo con una inscripción a la altura del escote. En el caso de la modelo, la está usando muy canchera con una camisa blanca debajo, la podemos obvio usar sola y también la podemos combinar con el jean, que también está en liquidación. Es un chupín negro, alto, con bolsillos, súper cómodo y que esos agarradores, porque Bendito Pie tiene el sin agarrador, el que no te marca celulitis, el que no marca la cintura, el que es cómodo. Sí, y aparte yo diría que de esas cosas básicas hay que tener dos de todo. Eso digo, André, genial. Todo es todo. Es así, es así y las vamos a usar además todo el año. Y las combinamos también en liquidación con las zapatillas de Bendito Pie, que son gamusadas, las tengo en color negro y camel, con unas pequeñas tachitas que son lo más, porque las hacen también con un diseño distinto, de muy buena confección, para usarlas verano e invierno. Tienen mucha, mucha calidad porque vienen las clientes y dicen, hace 10 años que tengo zapatillas, hace 8, hace... Y la verdad que eso a mí me encanta. Me encanta porque si bien, por un lado se compran menos, pero por otro lado yo me quedo tranquila con la calidad del producto que vendo. Con estos tres prendas y calzados, dos prendas y un calzado, ¿saben cuánto se ahorran si van a casa de Discermina a comprárselo? A ver, 4 mil pesos. ¿Cuánto? 4 mil pesos se ahorran comprándose estas dos prendas y el calzado. Es un montón. Así que aprovechen. Y la otra opción que les traje, que también tiene que ver con un ahorro importante y es algo también que lo van a usar siempre, es un suéter, que este año se usan arriba de todo porque son cancherísimos, solos, arriba de un vestido, de una remera, de una blusa. Es un suéter camil, es el modelo, es de lana, suave, abrigado, es manga larga y viene un poquito más corto adelante y más larguito a la altura de la cadera por detrás. Me encanta. Sí, es muy lindo y es un básico de cuello redondo y lo tengo en casa de Discermina, en el color camel, como lo tiene la modelo de Bendito Pie y en colorado también. Así que en cualquiera de las dos opciones. Y lo combinamos con la blusa que es de gasa, amplia, funciona para las mujeres de todo tipo de cuerpo, es negra con unas rayitas doradas, manga amplia, cuello amplio, cerradito el cuello y también a la altura de la cadera. Y son esas blusas que las podemos usar para salir a la noche a cenar, ahora que se puede y estar perfecto con un jean negro, con un pantalón de cuero también o con una falda. Y si le ponemos el suéteres encima, lo hace mucho más urbano. Y la opción que les doy para los pies, que también están en liquidación, son estos borsegos, que son lo más de Bendito Pie, que los tengo en color chocolate y en color negros de cuero acharolados. Son livianos, vienen con cordones, son súper, súper cómodos, porque tienen la comodidad de una zapatilla, pero en borsego. Y también en el verano fueron tendencia para las más jóvenes, también para llevar a la playa con short. Bueno, para nosotros también en verano con faldas cortas, con vestidos largos. Lore Carmody, que fue siempre mi modelo y que ahora la tenemos un poquito porque no podemos mostrar tantas fotos hasta que no nos adaptemos a la tecnología. Estoy con las modelos mostrando, bueno, ella los usa con todos los vestidos de Natalia. Divinos quedan. Y está buenísimo, queda buenísimo. Sí, re canchero. Sí, y en esta opción ahorramos mucho más. Comprando, obvio mañana, que es esta promo de Bendito Pie, 6.300 pesos ahorramos. Guau. Con estas dos prendas más el calzado. Y si no, con ese ahorro, animate y comprate otra cosa. Totalmente. Y ya no lo vas a gastar. Porque además recién arranca el invierno, entonces lo vamos a usar en Tandil, hace frío, mucho tiempo. Entonces lo vamos a realmente usar, son prendas básicas. Son eternos, claro, son prendas eternas. Y clásicas, básicas, que está buenísimo poder incorporarlas a nuestro placar vestidor. Guille, la gente que está un poquito perdida con los horarios. Sí. ¿Qué horario están haciendo ahora? Les cuento a toda la audiencia. Estamos de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 14 a 18. Están a ti ahí para asesorarlas. Además, atendemos por todas las opciones, porque hay veces que les da frío salir de su casa. O tengo mucha clienta que me está diciendo, ay, no vengo al centro, no vengo nunca al centro. Bueno, vengan al centro. Está bueno darse una vueltita por el centro, entrar a los locales, ver qué hay. Empezar a vestirse, a luquearse, a cambiarse un poquito para empezar a salirse a que podemos con todos los protocolos. Y ayudamos también al comercio y a la gastronomía a los que podemos a salir un poco. Pero bueno, estos son los horarios que hacemos y si no nos contactan por nuestras redes, miran la página de Casa Dicermina y también nuestro teléfono, que es 154-53-4056. Bien. Yo te iba a preguntar si este pre-sale es solo en efectivo, digo, si tenés que pasar antes en el cajero o también, digamos, está contemplado. Lo hacemos en efectivo y en cuenta corriente en dos cuotas. Bien. Muy bien. Así les damos la opción también en cuenta corriente. Que eso es buenísimo. Que eso está buenísimo porque pagan, entregan algo cuando se lo llevan y lo otro el mes próximo cuando cobran. Perfecto. No hay excusas. No hay excusas. Es más, también damos la opción, porque sabemos que estamos a fin de mes, de estirarle un poquito al pago, no tengo problema. Sí. Y las esperamos a que cobren. Todas las propuestas, todas las elecciones. No tenés excusas. No hay excusas. Estamos en 13659. Está re calentito. Yo estoy ahora en el local y la verdad que está re calentito. Está hermoso para desvestirse y probarse ropa. De verdad que es un placer. Muy bien. Así que las esperamos con todas estas opciones y lo que necesiten para sentirse más lindas. Y bueno, y muy buen fin de semana. Cuídense un montón. Igualmente. Y a seguir. Que estamos bien cerca de estar con la presencialidad en las escuelas para todos los chicos. Así que, chicas, muchas gracias por este espacio, como les digo siempre. Gracias a la audiencia por estar escuchándome y viéndome. Y gracias a los chicos del control, a Federia, a Betito y a Agustina también, que me ayudan un montón a que pueda presentar estos looks. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Buen fin de semana. Buen fin. ¿Vamos al cierre? Vamos. Natalia Antonín. Casa Guillermina. Mitre 659. Gracias.